¿Qué es la función afín? La pendiente es positiva, aquí es un valor positivo, lo que significa que la gráfica de esa función va a ser una función de tipo creciente. Ya, veamos, veamos los serios candidatos, creciente, 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 esta no, esta es decreciente, por lo tanto la D ya no corresponde y esta es creciente. Ya, por la pendiente estamos listos. ¿Qué tenemos aquí ahora? Tenemos el 1, que se representa por n igual a 1. ¿Y qué es eso? El 1 es el coeficiente de posición. Es la intersección con el eje de las Y. Entonces es por donde la función afín corta o intersecta al eje de las Y. Ya, por lo tanto, esta corresponde. Pasa por el 1, corresponde. Aquí también pasa por el 1, corresponde. Pero este pasa por el 0, así que este ya no nos sirve. ¿Ya? Entonces la pelea está entre S, S y S. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Con este dibujo, podemos evaluar los puntos. Podemos evaluar ese punto de esa gráfica, podemos evaluar ese punto de esa gráfica o ese punto de esa gráfica. A ver si coincide. Entonces veamos panel A. Me dice que el Y, para este punto, es 5, será igual a 2, por X, que es 2, más 1. Me parece que aquí decimos 5, 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Ya? Y aquí llegué a algo verdadero. ¿Ya? Me parece que es ser el candidato a ser la A. ¿Ya? Veamos la B. Como para practicar. Entonces, el Y me dice que es 4. Va a ser un 2, por X, que me parece que es 2. Y a esto lo tengo que sumar 1. Esto corresponde a 4. 2 por 2, 4, más 1, son 5. Y me parece que aquí no cumple. ¿Ya? Y para mayor seguridad, vemos la C. F de X, F de X me dice que es 2. 2 por X, que es 5, más 1. Pero me parece que 2 no es igual a 11. ¿Ya? Significa entonces que la C tampoco corresponde. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. 2 por 2, más 2. 2 por 2. 1 por 3.